Vamos a ver una rosa, así que vamos a tener que tener en cuenta las técnicas de poda que vimos la clase pasada donde hablábamos de cómo sostener la tijera y realizar los cortes, la lámina hacia adentro, la uña hacia afuera y la parte de la limpieza interna del rosal para luego determinar qué ramas nos iba a servir para formar la estructura de la planta. Ramas muertas, ramas enmarañadas, ramas secas o quebradas eran las que primero se iban a extraer sin pensar directamente cómo a futuro podía llegar a quedar nuestro árbol. Fíjense lo que les comentaba, tenemos que sí o sí dejar la uña hacia afuera, ramas enmarañadas o ramas internas. Esta la voy a dejar porque ahora les voy a explicar qué vamos a hacer, así evitamos de hacer tantos cortes. Bien, fíjense acá qué interesante. Tenemos una rama que está muy buena para formar la estructura de nuestra rosa, una segunda rama que podría estar excelente para armar la estructura de la planta, pero en la última poda que se desarrolló, se desarrolló mal el corte, por lo tanto quedó el bisel hacia el lado de la yema y la yema se pudrió. Fíjense cómo se pudrió absolutamente todo, por eso es que la yema tiene que mirar para afuera y el bisel hacia adentro de la planta. Esto debería haber estado de esta manera, por eso es que no fue lo ideal. Entonces, acá tenemos dos opciones. O trabajamos con estos dos tallos, este y este, porque este fíjense que ya tuvo demasiados cortes. Yo priorizaría trabajar con este, trabajar con este, este y si quieren podríamos trabajar con este cuarto. Y este lo eliminaríamos por completo. Acá podemos trabajar con una tijera o descornador, que sería lo ideal porque así no hago tanta fuerza. Ahora voy a cortar un poco y después voy a hacer el corte más neto con un descornador. Acá lo que yo estoy eliminando es una rama completa porque no me sirve más como estructura de la planta. Esta no me sirve más como estructura de la planta, así que también la voy a eliminar por completo. Fíjense que tiene unas espinas bastante considerables. Y voy a armar la estructura de mi rosal con estas tres o cuatro ramas principales. Y acá sí voy a tomar en cuenta el tema de la yema que sale hacia afuera. Ven que ahí tengo una yema, corte hacia arriba. Busco una yema que salga hacia afuera. Ahí la vemos bien, miren, esta es hermosa yema que sale bien hacia afuera. Hago el mismo corte, siempre teniendo en cuenta que quede hacia afuera. Y acá tenemos otra más. Vamos a buscar una yema que vaya hacia afuera, no importa que quede alta ese corte o muy baja. Acá tenemos una muy linda que está un poquito alta pero nos va a servir como estructura. Si ustedes observaron el antes y el después de este rosal, quedó de un rosal enorme que fue podado el año pasado a una rosa más baja. Si tuviéramos una especie de cuchillita o serruchito, esto lo voy a hacer después, se deben extraer todos estos tocones. Porque estos, fíjense, están secos y no sirven para absolutamente nada más que para llenarse de bichos o de plagas. Entonces lo ideal, con un serruchito, hacer mejor estos cortes y dejar el rosal lo más redondeado, lo más limpio posible. Esto es en una rosa de tipo arbustiva, de las comunes que ustedes vamos a ver acá. Ahora vamos a ver una de tipo topiaria, estándar, de esas que son de tipo arbolito. Vamos a ver que la técnica de poda es bastante diferente. Bueno, esto es muy común de ver en la mayoría de los rosales. Es una técnica que se debe hacer durante todo el año, que no hay una época determinada para desarrollarla y que no es una poda porque no vamos a cortar prolijamente esta rama. Si ustedes observan esta rosa que está saliendo, no tiene nada que ver con esta. Miren, lo primero que nos damos cuenta es por el tamaño y la forma de las hojas y la cantidad. Cualquier rosa de la variedad que nosotros pretendemos tener tiene 5 foliolos. 1, 2, 3, 4, 5. Esta rosa que ustedes están observando ahora tiene 7 o más de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en este caso tiene 2 más escondidos. Esto me demuestra que esta no es la rosa que yo quería comprar, sino que es el pie de injerto. Y en esto vamos a tener que tener muchísimo cuidado porque esto si nosotros lo dejamos venir y si observan, miren, ¿me corto cuando hago esto? No, no me corto. Entonces si nosotros dejamos que esto venga así como está, lo que vamos a correr es el riesgo de que mate la parte de arriba y que la parte de abajo brote porque es el pie de injerto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de arrancarlo. Si no lo podemos arrancar, le vamos a hacer daño. Fíjense que este está bastante dañado. Vamos a hacerle cortes no netos. Fíjense que yo estoy lastimando la zona. Todo lo más que puedo. Lo lastimo para evitar que vuelva a salir. Estos se llaman chupones en rosas. Entonces hay que tratar de lastimarlos todo lo más que podamos para que no vuelvan a salir. Salen siempre del pie de injerto. Fíjense que el injerto está acá arriba. ¿Qué variedad de rosa es esta? Esta es una rosa de tipo arbolito que tiene como característica de tener una copa formada, redonda y eso es lo que vamos a tratar de mantener en este momento, en esta poda. ¿Qué vamos a utilizar? O una tijera o un descornador, que es una tijera más larga, se llama tijera de fuerza, de las cuales vamos a hacer una poda prácticamente redondeada, acá sin necesidad de ver tanto la parte de la yema externa, sino hacer cortes para hacerle, por ejemplo, aliviarle un poco la copa a esta rosa, pero siempre manteniéndola lo más redondeada posible. Sí, vamos a tener en cuenta de decapitar, por ejemplo, estos muñones que se hacen, que estropean el rosal. Todo lo que sale entrecruzado también lo debemos extraer, descabezar, podemos descabezar este muñón o elegir estas ramas que están bastante nuevas y dejar ramas nuevas y descabezar por ahí esta que es un poquito más vieja. Luego de esto vamos a pulverizar, desinfectar y vamos a pasar a otra rosa. Así sucesivamente, con los distintos tipos de rosas que tengan en casa, pueden hacer toda la poda de rosas a partir de los meses más, pero más fríos, que podemos llegar a todo el mes de julio tranquilamente con poda de rosas. ¡Gracias!